Estamos recorriendo los lugares y las vivencias de nuestra provincia. Las historias de vida en nuestra tierra. Gente de mi pueblo. Con motivo de conmemorarse cada primero de noviembre, el Día de los Santos, la familia Bordón desde hace nueve años realiza una importante exposición de pequeñas imágenes de santos. Se trata de una exposición pertenecientes a la familia Bordón de la ciudad capital de La Rioja y que fueron adquiridas desde hace tiempo con el motivo de obsequiarle a su señora madre imágenes bendecidas de todos los santos del mundo. ¡Gracias! Estamos en la Expo Santito de la calle General Paz, la cual es organizada por toda la familia, mi mamá y mis hermanos, desde hace nueve años. Esta exposición ha sido en agradecimiento a Dios por la salud de nuestra madre y por muchas otras gracias recibidas en la familia. Y como recuerdo a alguien que queríamos mucho y se fue ese día, que fue mi primo. En honor a él hicimos esta exposición y desde hace nueve años la seguimos realizando y esperamos hacerlo por muchos años más. El Día de Todos los Santos ha sido instituido por la Iglesia para venerar a los santos que no se veneran, porque hay muchísimos santos que no se veneran y no se les puede dar un día a cada uno. Bueno, entonces se decidió dedicar el primero de noviembre para todos los santos. Nosotros nos encontramos siempre pidiéndole mucho a los santos, no por nosotros, sino por toda la gente que necesita, por gente enferma, por gente sin trabajo. De acuerdo a la necesidad de cada uno, en toda la familia, se une en oración por el prójimo. Mi nombre es Hugo Bordón, bueno, el encargado de comprar todas estas imágenes, de adquirir para esto que surgió de esta exposición. Realmente nunca pensé que llegue a esto, porque siempre lo compraba para mi madre, como un obsequio. Y bueno, se dio así de esa forma, por lo que comentó mi hermana, ¿visto? Y son cosas que por ahí vienen, vienen solas. Y bueno, y se da, se da, y se da ese tipo de religiosidad, ¿visto? Y bueno, las imaginara como 20 años, más o menos, generalmente viajaba a la zona de Catamarca, en la iglesia madre de la Virgen del Valle. Y bueno, ahí había imágenes del extranjero, llamativas, ¿visto? Ya sea por su historial, me llamaba la forma, la tuéndola, las imágenes de la Virgen Española, Italiana. Y bueno, se la traje para mi madre, como mi madre tiene ese fervor por las imágenes. Bueno, siempre le traía imagen, imagen, y ya teníamos un montón de imágenes. Hasta que una vez vino la Virgen de la Cabeza, que fue la inspiración. Porque yo le decía que es una pena que la imagen tan hermosa la gente no la conozca. Y ahí propuse de eso, de decir, ¿qué se puede hacer para que la gente conozca esta imagen? Y tantas imágenes más que acá en la Ciudad de la Rioja no se la conocen. Y de ahí surgió mi hermana más chica, me dice, bueno, hagamos una exposición, dice. Mi madre, como hay razón, no tuvo problemas, sí, hagamos una exposición. Mi hermano más grande también, que es la que me mete la parte de urnas y la parte de, digamos, como herrería, ese tipo de cosas. O sea, es muy hábil en eso. Mi hermano nene. Y bueno, ahí empezó esta exposición, que ya lleva nueve años. Y bueno, son muchos años y con ganas de seguir para adelante, un tipo de cosas. Ya es como una tradición que todos los años hagamos la velada de todos los santos. Y cada año que pasa, viene más gente, vienen más imágenes y se reciben más gracias también. Tenemos Santiago de Compostela, de España. Y bueno, también es una imagen peruana, con vestimenta, también que tiene su historia, porque San Santiago en caballo es una aparición, digamos, fantamal, para ayudar a las tropas españolas cuando invadían los musulmanes. Bueno, es cuando estaban por desertar o rendirse a la batalla. En un sueño apareció al jefe de la tropa y le dijo que iba a aparecer él en un caballo blanco y le iba a ayudar a la batalla y que continúe la batalla. Y así fue, así fue según cuenta esta leyenda de él, esta tradición. Acá lo tenemos a Sanjuda Tadeo, son imágenes peruanas, son de madera y de arcilla blanca. Y bueno, son reliquias traídas y con un valor enorme, con suerte para esta imposición. Ella es la imagen original de la Virgen del Valle, la que se dio encontrada en la gruta, donde está actualmente la gruta, en Cholla. Después, bueno, para la fiesta le ponen todas las vestimentas, todo que... Pero esta es la original. Esta piedra es un obsequio de la señora Yosa Gordillo, quien viaja a Shoma. Esta artesanía y la piedra del medio, todos los años a la tumba de San Pedro, se le cambia todo lo que es cerámica por arriba y se da de su venida esta piedra. Entonces, la señora Yosa Gordillo le quiso traer a mi madre algo de obsequio de Shoma, o sea que también tenemos eso, que mucha gente trae obsequios, obsequios sabiendo que acá se esco. Y bueno, de un valor religioso impresionante, sí. Felicitarlo, felicitarlo al programa de gente de mi pueblo, porque creo que es el único programa de la Yoha que visita iglesias, que muestra todo lo religioso de nuestra provincia. Y estoy segura de que le va a devolver Dios con muchísimas gracias para todos ustedes. Que Dios los bendiga. La, 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 la. Cantaná me de la vida y la esperanza. Somos llanos, somos baños y montañas. Tierra buena, tierra noble y bravía Cantanaje de la vida y la poesía Cantanaje de la encuentro y la alegría Y hay bogasta de los auses y del norte Chilecito, chamical, oeste y llano Cantanaje de la yoca, mi provincia Cantanaje de la encuentro y la alegría Nicolás, Padre San Blas y Virgen India Santa Rita, Virgen de Polco y Santa Rosa Por Patabana, San Antonio y Andacoyo Y a vos y oca con tu santo te cantamos Hoy los llanos te agradecen, Padre Pueblo Por la vida de Gabriel y de Carlito Cantanaje de la vida y la entrega De la vida derramada por su pueblo Ángel le dijo encelado, hoy ilumina Hoy los llanos te agradecen, Padre Bueno La 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 Queremos invitarlos para que nos acompañen en nuestros próximos programas donde continuamos descubriendo nuestra provincia, su vasta geografía, visitando a su gente, compartiendo sus historias y también sus esperanzas. Por hoy dejamos atrás un nuevo recorrido por diferentes lugares, algunos muy conocidos, otros extraños y casi mágicos y nos vamos para regresar muy pronto y con la convicción de seguir recorriendo y reflejando la vida, la esperanza y la valiosa historia de cada uno de los habitantes de La Rioja y nuestro país, la gente de mi pueblo. La Rioja y nuestro país